Soy Rafael Alarcón, investigador en el Departamento de Estudios Sociales y voy a actuar como moderador hoy en sustitución de la doctora Lorena, que creo que está aquí su papelito, Lorena Pérez, lo tuve que sustituir para que no hubiera confusiones. Entonces, bueno, pues yo tengo el gusto de estar aquí, de presentar al doctor Fernando Alaniz, que es profesor investigador en el Colegio de San Luis, él es historiador por formación y por vocación y por gusto y todo lo demás, hizo el doctorado en el Colmex y es sin duda el especialista no sólo en México, sino también en Estados Unidos, del periodo de las repatriaciones de mexicanos de Estados Unidos, que de alguna manera es un buen momento de hablar sobre esto, porque nos recuerda también un tema quizás actual que está ahora hablándose, aunque ya poca gente dice que va a haber una gran repatriación de mexicanos por esta crisis, de cualquier manera es interesante. Bueno, pues yo no quiero tomar el tiempo, lo que vamos a hacer, hablamos Fernando y yo, que tomaría como 30, 40 minutos para hacer la exposición y luego dejaríamos tiempo para comentarios, sugerencias, porque pues este es un trabajo en proceso. Y bueno, también agradezco mucho la presencia de tantos estudiantes, además de mis colegas investigadores, pero sobre todo los estudiantes, algunos de los cuales tomaron nuestro curso, que impartimos Fernando y yo, lo cual quiere decir que quizás no les fue tan mal o no les pasó, no les fue tan mala experiencia. No, yo creo que no. Muy bien, pues adelante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, a todos, mis alumnos diría, mis colegas, Araceli, Rafael, y gracias por la oportunidad de presentar. Lo que quiero presentar son algunas ideas, un avance de un nuevo libro que estoy escribiendo, que titulé Resumando Nacionalismo, la repatriación de mexicanos en Estados Unidos durante la Gran Depresión, de 1929 a 1934, y este concepto de resumando, me lo sugirió mi correctora de estilo, significa salir por los poros o grietas algún líquido que brota, sale, se exterioriza, se nota. Entonces, lo que intento mostrar en este trabajo, y posteriormente lo voy a ir desarrollando, es que el nacionalismo brota, se exterioriza en varios aspectos de la repatriación que se dio durante este periodo. La relevancia del tema. Me parece que este tema es muy relevante porque se considera que es la repatriación más grande, yo le llamaría, he tratado de, en este texto, también afinar la noción de repatriación y tener cuidado de usar esta idea de repatriación, retorno, deportación, en lo más que se puede, es un asunto muy complicado, pero trato de manejarlo con el mayor cuidado posible. Entonces, en algunas ocasiones yo le digo, el movimiento de población de norte a sur, por ejemplo, que me parece en algún momento como más adecuado. Entonces, este movimiento de población se considera que es el más grande que se ha dado en la historia de la migración entre México y Estados Unidos. Algunos autores, Valderrama y Rodríguez, proponen que fue un millón de personas en esta época. Hay autores incluso que hablan de dos millones en toda la década. Sin embargo, realmente no han mostrado con un estudio serio, profundo, que a esa cantidad se llegó. En un estudio que yo hice, llego más o menos a la misma conclusión que un libro de Hoffman, que fue alrededor de 350 mil personas entre 1930 y 1933. Yo también, ahí como todas las cifras, sabemos quienes hemos analizado cuestiones de cifras, pues es una discusión, creo que por las noticias periodísticas, las noticias de los archivos, seguramente rebasó los 350 mil personas en estos primeros años, porque las noticias son realmente, cuando uno ve las noticias de archivos y de la prensa, son avasalladoras y entra una cantidad de gente por todos lados, se está entrando por la frontera rumbo a diferentes lugares de México. Otro elemento, porque a mí me parece que es importante, hay pocos estudios sobre repatriación, retorno, regreso, aunque cada vez como que ya está tomando más importancia, ahora ya incluso en algunos congresos, estaba viendo en el Congreso de Demografía, ya hay un rubro especialmente sobre migración de retorno, le dicen, pero hasta muy recientemente se ha tomado en cuenta este tema. Y es un asunto de actualidad, yo creo que este tema a nivel histórico nos ayuda a pensar qué podría suceder en caso de que se diera una repatriación, una deportación masiva actualmente. También es un tema de actualidad, sobre todo en los Estados Unidos, muchos niños que fueron expulsados, deportados en estos años, hoy día están encabezando una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, similar a lo que hicieron los japoneses cuando fueron enviados a los centros de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos ahora están demandando, pidiendo el perdón, una disculpa del gobierno de los Estados Unidos por aquello que consideran que estuvo mal, que los mandó a México, que los sacó de su país. Algo que me llevó a realizar este libro, a pensar en hacer este libro, fueron varias cosas, algunas preguntas que me quedaron en un libro que hice sobre la época de Lázaro Cárdenas, la repatriación de la época de Lázaro Cárdenas, pero sobre todo dos problemas que yo encontré en la historiografía que actualmente existe. Dos problemas, primero en cuanto a la interpretación que tenían y también en cuanto a las fuentes que usaban. En cuanto a la interpretación, que hacen estos trabajos son básicamente tres libros, los más importantes que se han hecho para esta época, uno de Mercedes de Carreras de Velasco, escrito en español, Los mexicanos que devolvió la crisis, otro escrito por Hoffman, un excelente libro de 1974, y el más reciente que se llama Decada Overtrion de Rodríguez y Valderrama. Estos libros me parece que tienen serias limitaciones en cuanto a interpretación. Primero, porque se centran sobre todo en la intervención que tuvieron los gobiernos de Estados Unidos y específicamente en el Condado de Los Ángeles, las acciones que llevaron a cabo para sacar a cientos de mexicanos o descendientes de mexicanos, y por otro lado, en estudiar las acciones que llevó a cabo el gobierno de México, sobre todo el libro de Mercedes de Carreras de Velasco, hace un largo análisis sobre cómo actuaban los consulados, sobre cómo actuó la Secretaría de Gobernación, cómo actuó Relaciones, cómo actuó Ferrocarriles Nacionales, es todo un desglose muy, muy puntual de cómo actuó el gobierno mexicano. Luego, se centran algo que llama mucho la atención de esta literatura en una visión muy trágica, la xenofobia en Estados Unidos, las deportaciones, las expulsiones de niños, las aglomeraciones en la frontera, en Ciudad Juárez, en Nogales, en Laredo, la forma en la que llegaron muchos mexicanos de manera indigente a la frontera. Entonces, es una visión muy trágica y creo que el colorado, el punto cumbre de esta visión es el trabajo de Valderrama y Rodríguez, que inclusive lo titula Década de Traición, con lo que quiere dar a entender que la comunidad mexicana en Estados Unidos en esta década fue traicionada. El otro elemento que yo veo limitante en esta literatura es que proponen que es una década de repatriaciones. En un trabajo que me publicó el Colegio de la Frontera Norte sobre la época de Lázaro Cárdenas, yo demuestro ahí que hay dos épocas muy bien marcadas en esta década. Hay una etapa donde efectivamente hay retornos muy grandes de 1930 a 1933 y después de 1934 disminuyen considerablemente, sobre todo entre otros elementos por el New Deal que promueve Roosevelt para reactivar la economía en los Estados Unidos. La organización de la comunidad mexicana en Estados Unidos también es importante. También el rechazo a salir de los Estados Unidos de muchos jóvenes para la segunda mitad en los Estados Unidos no desean salir. Entonces disminuye considerablemente el movimiento de norte a sur. Ahora, en cuanto a las limitaciones en fuentes que usan estos trabajos, también veo importantes problemas. Básicamente se utilizan documentos del archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y documentos del Condado de Los Ángeles, en California. Usan un poco de hemerografía mexicana, el Excelsior, el Universal y un poco de historia oral. Algunas entrevistas, creo que como 10 entrevistas se utilizan. Entonces, ante este panorama, yo pensaba, bueno, habría que hacer otra cosa muy diferente, habría que escribir algo totalmente diferente y yo lo que me propuse fue hacer un libro, primero que tuviera la mejor y la más grande investigación que se haya hecho, al menos del lado mexicano. Investigar por todos lados. Y luego hacer una nueva interpretación de esto, ya dejar esa visión trágica, que yo estoy de acuerdo, sí sucedió, pero ya empezar a avanzar en otro sentido, empezar a avanzar en interpretar. ¿Qué pasó? La pregunta básica era, ¿qué pasó en México? Cuando se desplaza tanta, tan inmensa cantidad de personas, no sé cuántas, pero ¿qué pasó en México? Y para cubrir esta parte de investigación, pues hice, ya la tengo terminada, una enorme investigación en archivos municipales, en archivos estatales, en archivos nacionales, en la hemerografía local, en la hemerografía estatal, en historia oral, tanto en México como en Estados Unidos, y sobre todo, inicié esta investigación con la idea de ir siguiendo la ruta de la migración, es decir, yo me puse a pensar, a ver, ¿por dónde están entrando? Están entrando por la frontera, entonces, bueno, vamos a empezar por la frontera, los archivos más importantes de la frontera, luego los archivos más importantes del norte de México, luego tomé una muestra de los archivos también más importantes del centro de México, que es a donde se supone que fue la mayoría de la gente, a Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, y los archivos nacionales, en los archivos nacionales, tuve cuidado, sobre todo, de usar documentos que no hubieran sido usados por otros, por los otros autores, y encontré nueva información sobre eso, y también ahí hago una severa crítica a los libros anteriores, porque los historiadores, generalmente del siglo XX, cuando iniciamos una investigación, lo primero que les decimos a nuestros alumnos, o lo primero que hacemos, es ir a investigar en los fondos presidenciales de la AGN, bueno, la literatura anterior no había hecho ni siquiera eso, no sé por qué, pero me pareció como, lo primero que encontré fue esa deficiencia, que primero había que ir a los fondos presidenciales, ver que existía en Abelardo Rodríguez, en los presidentes que abarcaron la década del callismo. Bueno, también hice una investigación enorme en cuestiones de hemerografía, hemerografía nacional, estatal, la mexicana en Estados Unidos, sobre todo la prensa y la opinión de, tanto de Los Ángeles como de San Antonio, el tucsonense en Tucsona, en Arizona, Historia Oral hice, también hice entrevistas por todo el país, vine aquí a Ensenada, a Tecate, a Tijuana, en Michoacán, en todos los lugares donde podía intentar localizar, a hijos de repatriados, o repatriados originales de aquella época, fui a buscarlos. Entonces, por ejemplo, un balance, yo diría, salvo la mejor opinión de aquí de ustedes, pero un balance de toda la investigación que yo he hecho, muestra que es la investigación más grande y más importante que se ha hecho sobre el tema. El otro punto era avanzar en la interpretación, y ahí, bueno, me ha tomado muchos años de reflexión sobre pensar cómo entrarle a este tema. Lo primero que pensé fue, mucho en función del presente, bueno, dije, un trabajo se podría hacer muy interesante sobre el impacto demográfico, para ver qué tanto creció la población en esa década, ¿no? Ver qué tanto creció en los años 30, con este retorno tan grande, qué tanto creció la población en México. Luego otro, la reforma agraria. Algunos autores consideran que cuando llega a esta gran masa de personas, eso impulsa o eso genera, eso apoya que se lleve a cabo la reforma agraria. Entonces, pensé, bueno, por ahí también se le podría entrar. Y luego, algo que me interesaba mucho era ver en el aspecto económico. Bueno, si Manuel Gamio decía que entre 1919 y 27, los mexicanos que estaban en Estados Unidos habían mandado 91.5 millones de pesos, ¿qué pasó cuando dejan de mandar este dinero? ¿Qué pasó? Bueno, el problema de hacer este trabajo es que las fuentes no me daban, no había fuentes para esto, ¿sí? no me daban, no, por más que revisaba, pues no había fuentes que pudieran sustentarme. En el aspecto demográfico, las fuentes que revisé realmente no muestran un crecimiento importante, quizás algo en la frontera. En la reforma agraria tengo serios cuestionamientos a la gente que propone que la repatriación impulsó la reforma agraria, porque, entre otras cosas, la reforma agraria se inicia hasta 36 con Lázaro Cárdenas, y otro elemento que me parece importante es que el gobierno mexicano siempre le va a dar preferencia al local más que al que llega de fuera, ¿sí? Entonces, definitivamente tampoco había mucho por ahí, y en lo económico, ahí sí de plano no había fuentes que pudieran ayudarme a ver eso, ni siquiera pensando en una localidad muy pequeña, en un pueblo, hacerlo a nivel muy micro, tampoco me daba idea de qué había pasado en cuanto al envío de dinero en Estados Unidos. Entonces, después de rechazar hacer un libro sobre esto, estuve leyendo mucha literatura sobre nacionalismo y extranjeros en México, y fue así como llegué a esta propuesta, es la propuesta central de mi nuevo libro, yo creo que la repatriación fue un elemento junto con otros, que contribuyó a la consolidación del nacionalismo mexicano de los años 30, y con ello también a consolidar al Estado mexicano. Y les voy a explicar brevemente en qué consiste esta idea. Dos elementos que en los años 20 y en los años 30 ayudan a la consolidación del nacionalismo mexicano, son el proyecto educativo de José Vasconcelos y la xenofobia contra la comunidad china, también de los años 20 y de los años 30. Esto a través de tres procesos que son claramente, están muy claramente identificados, a través de estereotipos, a través de procesos institucionalizados, ahorita los voy a explicar, y a través de estos procesos tienen alcances nacionales, sobre todo tienen alcances nacionales, que logran la unidad e identidad de grupos que están desde Sonora hasta Yucatán. Se identifican, los identifica, los va a identificar, los va a unificar como mexicanos. ¿A qué me refiero con estereotipos, los estereotipos que se promueven de estos dos elementos del proyecto educativo y de la xenofobia? El chavo, la china poblana, y también el chino, el ser sucio, el degenerado, el inferior, que tienen gran popularidad en esta época. Son procesos institucionalizados porque los encabezan secretarías e instituciones del Estado mexicano. La Secretaría de Educación, bueno, encabeza el proyecto educativo y la Secretaría de Gobernación encabeza la xenofobia contra la comunidad china. No solo eso, el gobierno de Sonora en estos años, bueno, es el estandarte, es el gran encabezador de una campaña terrible contra la comunidad china. Y eso pasa también en el Distrito Federal, en Yucatán, en diferentes estados. Y tienen alcances nacionales. La CEP realmente logra tener un proyecto de alcances nacionales y la xenofobia también penetra en lo más íntimo, podría decirse, de algunos círculos de la sociedad mexicana. No solo desde la parte, desde arriba, desde la clase dirigente, sino también desde abajo, en la sociedad penetra de manera fuerte. A mí me parece que estos tres elementos están presentes en la repatriación. Porque hay dos estereotipos que son muy difundidos en esta época del repatriado. Un estereotipo que yo le llamo negativo, entre comillas, es aquel de pobres repatriados que regresan a la patria después de haber dejado sus energías, regresan y ahora la madre patria los recibe con los brazos abiertos. Esta imagen se difunde muy ampliamente tanto en el gobierno como en la sociedad. Y hay otro estereotipo que yo le llamo el positivo de al que en términos generales se dice el repatriado, el mejor preparado, el que viene mejor vestido, el que mejor alimentado, el que ahora sabe comer mejor, que consume leche, el que come carne, el productivo, el que viene con herramientas, el que viene mejor preparado de los Estados Unidos y el que va a apoyar el desarrollo y la colonización de este país. El que nos va a servir incluso de dique, si lo establecemos en la frontera, va a servir de dique para evitar la expansión que todavía algunas personas en Estados Unidos querían expandir aún más el territorio. Bueno, estos repatriados van a servir para contener la expansión norteamericana. Dos ejemplos de estos estereotipos. Uno primero, ahí ven, este salió, este dibujo en el Nacional Revolucionario, que además era el órgano de difusión del partido oficial, donde se ve a la madre patria recibiendo a sus hijos y dice, fueron en busca del vellocinio de oro y regresan pobres y enfermos, les queda la patria, la patria abrazándolos. Y el otro estereotipo, que aquí les revolví un poco la imagen, pero les voy a explicar por qué. Primero, porque es una noticia, es un, es un, una noticia que sale en la opinión de Los Ángeles, encabezada por una carta del consul de Los Ángeles en ese tiempo, quien hace propaganda para que regresen los agricultores mexicanos, agricultores, o sea, y gente, como está en esta fotografía, gente bien vestida, con herramientas, gente que venga a México a impulsar el desarrollo, el progreso, no cualquiera. Esta, este, ambos estereotipos con una amplia difusión en, en, en el, en el país y en la clase, en la clase dirigente y también entre la sociedad mexicana. Y digo estereotipos, aquí un, un paréntesis muy importante, estereotipos porque finalmente solo muestran una parte de lo que fue la repatriación. La repatriación fue, no venían necesariamente gente en mal estado, fue algo que me llevó a cuestionar esto porque yo encontré a mucha gente que me decía, bueno, mis padres me trajeron y veníamos muy contentos y yo encontraba puras, puras referencias de eso al inicio de mi investigación, entonces decía, bueno, no se puede hacer una historia de nuevo trágica. Luego lo otro, también, la repatriación se debe de matizar porque, y eso sí, cada vez lo, se va a comprobar más y todavía yo lo, lo voy a intentar demostrar más, la mayoría de los que regresó eran niños, eran ciudadanos norteamericanos, norteamericanos, niños que habían nacido en Estados Unidos, cerca del 50 o el 60%, es decir, entonces el término de repatriación que tanto funciona cuando estamos hablando de ciudadanos que fueron enviados a otro país, y creo que sí, cerca del 50 o el 60% no eran mexicanos, entonces de ahí también esta reafirmación del estereotipo, y la otra cosa también es que muy pocos fueron a colonizar algunos puntos en el norte de México con esta idea sobre todo de algunos proyectos para impulsar el desarrollo, para promover más la agricultura en México. Otro elemento, el segundo elemento, la repatriación fue institucionalizada, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Agricultura, Hacienda, lo toman como un elemento fundamental de su política, al menos en esta época, y no sólo eso, va a ir más allá, en el plan seccional que encabeza Lázaro Cárdenas, también se incluye, vamos a impulsar la repatriación, la repatriación con un elemento de desarrollo agrícola para el país, y lo incluye incluso la ley de población de 1936. Los alcances nacionales, yo veo ahí tres elementos, primero, hay una campaña hermosísima, que le llaman la campaña del medio millón, que se lleva a cabo a finales de 1932, y termina por ahí de enero, febrero de 1933, y es una campaña que encabeza el gobierno federal, nacional, pero también con grupos de la sociedad civil, y se hace a nivel nacional, las presidencias municipales a lo largo del país participan muy activamente con funciones de cine, obras de teatro, fiestas, en fin, realmente llega a penetrar, esa campaña penetra desde Sonora hasta Yucatán, pasando por Morelos, pasando por la Ciudad de México, San Luis Potosí, por todos lados penetra, y en ella participan obreros, participan sindicatos, participan maestros, los más diversos grupos que ustedes crean, participaron en esta campaña, entonces, yo veo que esta campaña realmente tuvo una penetración nacional, y llegó a unir realmente a grandes sectores de la sociedad mexicana, en torno en torno a esta idea de ayudar, de repatriar, ¿por qué? porque finalmente somos mexicanos, entonces hay que apoyar a estas personas que llegan. Luego, una parte ya del trabajo que he desarrollado es el apoyo de la sociedad civil, independientemente de esta campaña del medio millón, la sociedad civil se va a organizar muy bien en los puntos fronterizos donde llega la mayor parte de la gente, de manera espontánea casi, se organizan en Ciudad Juárez, se organizan en Chihuahua, hay una parte que desarrollo muy padre como la gente está apoyando los trenes de las personas que están pasando, como se organizan, juntan comida, juntan ropa para darles, pero además se organizan de manera independiente, es decir, los de Laredo no se comunican con los de Chihuahua ni parecido y los de Monterrey están actuando, cada uno actúa de manera independiente pero con una misma idea, apoyar a la gente que viene de manera indigente y apoyar a los mexicanos que están regresando. Un elemento también que a mí me gusta mucho en este nuevo libro y que ya empecé a escribir ya tengo un borrador sobre esto es como la repatriación refuerza la xenofobia. A través de la repatriación del discurso de vamos a repatriar se utiliza como un pretexto para atacar a judíos, a chinos y a norteamericanos. Más o menos el argumento es el siguiente, se dice vamos a hacer en México lo mismo que están haciendo vamos a hacer con los extranjeros en México o sea con judíos chinos y norteamericanos lo mismo que nos están haciendo con los mexicanos en Estados Unidos es decir expulsarlos deportarlos sacarlos porque hay que darle preferencia al mexicano en nuestro país. esa idea me parece que reafirma esa xenofobia reafirma y define lo mexicano de alguna manera nuevamente esta esta xenofobia y ya para terminar les presento el índice son las ideas centrales y el índice que estoy pensando para este libro sobre todo ahora que estuve en el sabático aquí con ustedes avancé mucho en el capítulo 4 y en el capítulo en el capítulo 3 y 4 que son sociedad civil y la repatriación y xenofobia y repatriación me faltaría todavía hay un capítulo sobre repatriación selectiva y los grandes proyectos nacionalistas que tienen que ver con esta idea de establecer a repatriados el estereotipo del repatriado bien preparado para colonizar y la repatriación y la unidad nacional que ya también eso de alguna manera ya lo lo tengo redactado que se refiere mucho a esta campaña del medio millón que involucra esa campaña involucró además la instalación de dos colonias en una en Oaxaca y una en Guerrero pero yo no me enfoco mucho en describir qué pasó con esas colonias básicamente hago un repaso rápido quizá voy a escribir a lo mejor un libro incluso particular sobre las colonias que se formaron pero no tiene que ver con el argumento central de este trabajo son temas muy interesantes pero no los voy a tocar en este libro y pues muchas gracias me gustaría escuchar sus comentarios sus críticas también que me van a ayudar mucho pues entonces pues empecemos si quieren con comentarios preguntas sobre este trabajo tan interesante de Fernando que me olvidé mencionar estuvo haciendo aquí una estancia de investigación durante varios meses y y este bueno estaba aquí estaba en desarrollo regional verdad entonces aquí está Araceli obviamente llegó por por la maestría en desarrollo regional pero bueno por qué no abrimos una sesión de preguntas o comentarios si tiene doctor felicidades por el libro que está a punto de lanzar es una historia muy completa porque abarca por un lado la población y por otro ciertos aspectos culturales mi pregunta es la siguiente usted habla acerca de una década de la traición y una década de las repatriaciones hay en este tiempo la idea de una revolución fracasada en el contexto del México post revolucionario esa es una pregunta y la otra cuál es el impacto cultural de esta gente que viene de los Estados Unidos y qué es lo que trae consigo a México a través de las historias orales que usted logró hacer no se puede saber lo que se hizo con las remesas aquí en México cómo la gastaban los familiares y por último para no abarcar el tiempo si los Estados Unidos como gobierno aprenden de esta experiencia de mexicanos laborando en el campo mexicano para lo que en un futuro va a ser el programa Bracero muy bien pues muy buenas preguntas alguien más Araceli Fernando a mí no sé si tú vas a tocar en el capítulo 5 pero me llama la atención a la hora que mencionas sobre el proyecto nacionalista y bueno hace ser fácil en el carranino pero y sobre esta xenofobia dirigida sobre todo a la comunidad china vale la pena creo que apuntar en el caso de Baja California y en el caso del Valle de México al menos entre 1916 y 1920 que es cuando el boom del algodón se hace presente en la región al menos hay 10 mil chinos en la región 24 29 fue Abelardo y de Rodríguez quien fue jefe del distrito norte de Baja California y aunque era parte de la de la camarilla calista la posición de Abelardo no es tan tan que asiente en términos de la expulsión de chinos sobre todo por la falta de trabajo de mano de obra en los campos de cultivo no sé si vas a tocar esto porque después va a haber un corte Abelardo pasa a la presidencia y ahí me imagino que debe de haber un quiebre en términos de la política que va a adoptar que seguramente tomará ya para la parte de Cárdenas pero quisiera ver si o escuchar tus comentarios sobre este matiz sobre todo en esta región donde no hay mano de obra mexicana donde sí Abelardo alentó que varios de los hombres de negocios que vivían en Caléxico porque en Mexicali no había nada regresar o más bien establecieran ya permanentemente en Mexicali y por otro lado una posición complaciente frente a la mano de obra de chinos impulsada desde Cantú en 1915 agradezco doctor Fernando su participación y su ponencia y mi pregunta es la siguiente en su hipótesis difiero con que la repatriación sea un factor que consolida al Estado mexicano más bien yo lo considero como es un instrumento que el gobierno utiliza dado una desgastante guerra civil para darle fuerza al Estado entonces no es un factor sino más bien es un instrumento eso es una observación y luego si me podría ofrecer sus aspectos su visión sobre las similitudes entre la repatriación de la gran depresión y la que estamos viviendo en este momento gracias Fernando creo que tienes bastante material con esos tres comentarios bueno primero voy a empezar por el último a los primeros comentarios similitudes no soy analista del periodo actual ahora sí que me lavo las manos como Poncio Pilatos pero me parece que no yo diría que no hay muchas similitudes comentaba al inicio de la plática como en la década de la depresión sobre todo en los primeros tres años si se ve es notorio es como utilizo el término resumando como la repatriación o como el movimiento de gente se está dando por todos lados por todos lados es avasallante lo cual no se ve sería quizá la diferencia más radical que encontraría no 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 las dimensiones que entre uno y otro son totalmente diferentes y también estamos en en un México muy diferente si quieres puedo regresar con eso si me surge otra idea posteriormente me decías que no estás de acuerdo en que la repatriación lo vea como lo propongo yo como un factor sino como un instrumento que el gobierno utiliza aquí lo interesante es que no solo el gobierno por un lado el gobierno lo utiliza pero mi hipótesis y mi explicación va en el sentido de que no solo tiene que ver con el gobierno esto se sale fuera sale de las manos del gobierno esto lo asume la sociedad mexicana muchos grupos de la sociedad mexicana lo asumen y en ese sentido creo que por eso justifico que si es un es un factor de nacionalismo la la campaña del medio millón por ejemplo tiene un éxito tremendo a pesar de que es encabezada a pesar de que es encabezada en un momento dado por el por el gobierno mexicano porque después el gobierno trata de encabezar de nuevo una campaña similar y es un fracaso la sociedad civil se organiza en nuevo laredo en ciudad juárez en chihuahua independientemente de lo que haga el gobierno no tiene nada que ver en un momento dado ni con los gobiernos municipales ni estatales ellos solo se actúan la genofobia que se está dando como el uso de la genofobia comparándolo poniéndolo con la repatriación comparándolo casi no hay discurso del gobierno mexicano no participa en ese discurso entre otras cosas quizá por inversión quizá por no friccionar más la relación con Estados Unidos aunque también hay manifestaciones fuertes de parte del gobierno mexicano pero en donde penetra muy fuerte es en diferentes grupos de la sociedad mexicana en ese sentido lo veo se puede ver cómo penetra este discurso de la repatriación desde arriba y también penetra por abajo es mucho más complejo esta fotografía de cómo los elementos los elementos que se van a relacionar con el nacionalismo y la repatriación son mucho más complejos que nada más verlos por el lado de los estereotipos que el gobierno maneja esta parte de me pareció bien interesante lo que lo que comenta Saraceli mira yo lo veo y lo voy a analizar voy a analizar en tres planos la la repatriación primero bajo el el estereotipo de los repatriados calificados primero vendrían para para consolidar el territorio nacional algo que todavía en esta época está muy flojo y quieren que las fronteras nacionales sobre todo el norte quede consolidado vamos a establecerlos para que no haya más expansión territorial la segunda al menos en el discurso y esto sí también es otro punto importante esto se refiere esta historia se refiere mucho a las historias de las ideas historias del discurso y el discurso es mexicanizar vamos a mexicanizar el norte de méxico que está muy penetrado por chinos básicamente por población de origen asiático y en especial ponen mucha atención en en este discurso en mexicali que es una parte también que voy a desarrollar con esta idea de hay que expulsar a estos chinos se haga o no se haga pero sí lo tienen muy claro que hay que mexicanizar este concepto es muy padre de la época lo utilizan mucho los ideólogos los políticos de esa época y el otro es el elemento que había estado insistiendo de desarrollar de instalar a estos repatriados en proyectos de irrigación que están muy de moda en los años 30 y los años 20 para que para impulsar la agricultura mexicana para impulsar el desarrollo van en esas tres líneas y efectivamente lo voy a desarrollar es bien interesante esa parte daría prácticamente para un artículo un libro pero bueno yo me centro en tratar de jalar los hilos que me sirven para demostrar el nacionalismo no me quedaron tan claras dos preguntas que me hiciste una si me quedó muy clara que puedo comentarte sobre todo esta pregunta o comentario de que traen consigo estos repatriados como de alguna manera como impactan en las localidades yo creo que impactaron de maneras muy diferentes a los lugares donde fueron por ejemplo Paul C. Taylor que hace un estudio muy padre de los años 30 sobre la migración en Arandas Jalisco le toca ver cómo llegan estas personas y hace un desglose bien interesante de cuáles son los impactos en el aspecto si aprendieron inglés si en la forma en la que visten en la forma en la que produjeron o sea si cambiaron sus hábitos de producción ahora ya llegando a México y la conclusión que él en términos generales hace es que básicamente influyó mucho ellos llegaron y cambiaron a lo mejor la forma en la que se vestía en Arandas a partir del regreso la gente ahora viste más del overol en el inglés algunos aprendieron más inglés otros ni siquiera habían tenido contacto no habían tenido necesidad de estar en lugares donde se necesitaba el inglés entonces llegaron como antes sin inglés en producción pues muchos trabajaban en fábricas en automotrices quizá y bueno llegan a México y no tienen en donde aplicar sus conocimientos entonces es muy relativo un elemento que va a ser muy importante también en esta idea del impacto yo sostengo la 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 tesis y creo que va a quedar demostrada en este libro es que la mayoría de los que regresan al poco tiempo a los 5 años 10 años vuelven a regresar ya a Estados Unidos no se quedan en México entonces de ahí también quizá por eso creo que el impacto que hubo en México el impacto demográfico económico fue menor en México porque la mayoría regresó y si algún aprendizaje pudiéramos tener a lo mejor de esta experiencia es esa creo que si los reportan expulsan los van a repatriar yo creo que va a suceder lo mismo que en la gran depresión a los 5 a los 10 años al año a los 2 años ya van a estar en Estados Unidos y no sé si quieres perdón perdón no sé si quieres aclarar un poquito las otras dos preguntas me decías algo así como que este que la si se veía la la idea en esta época de una revolución fracasada y creo que también comentaba si había que algo que aprender para el programa bracero no algo así no 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 te entendí muy si el gobierno de los Estados Unidos utilizó esta experiencia de estos años que usted señala para después prever o hacer un cálculo en lo que posteriormente va a ser el programa bracero eso no sé si queda claro y lo otro era si había un sector ideológico político dentro de estos grupos del medio millón que le llama cuya conciencia política apele a una revolución no triunfante como en ese momento se evocaba constantemente yo creo que si previeron lo de una posible repatriación porque pero no solo lo previeron en el programa bracero constantemente desde principios del siglo 20 la idea de los Estados Unidos para hacer acuerdos bilaterales o nada más unilaterales ha sido que se contrate a la gente a los trabajadores mexicanos que vayan por temporadas y después salgan y quizá con el programa con los programas braceros de la segunda guerra mundial se insistió más en esta idea después de lo que pasó pero yo volvería ahí ahorita estoy pensando que se entrecruzan demasiadas historias que hay que analizar una es que están regresando ya con la economía creciendo muchos de los repatriados o de la gente que vino a México ya en los años 40 ya está regresando a los Estados Unidos entonces no le veo mucha mucho no sé cómo no sé cómo podría ser una reflexión de si tuvieron conciencia las autoridades norteamericanas en un momento dado de cuidar después de que no hubiera deportaciones o repatriaciones no sé yo creo que no era un asunto que les interesara mucho no era sobre si pudiera o no haber repatriaciones sino contar con esa mano de obra para cualquier momento que se les ofreciera como el caso de cuando entraron a la guerra mundial y ocuparon yo creo que depende básicamente yo lo vería en una perspectiva más amplia cómo los ciclos económicos determinan en realidad mucho el movimiento migratorio en épocas de auge económico hay una demanda hay una gran demanda de mano de obra en épocas de recesión económica se les expulsa se les saca pero aquí una reflexión para el presente yo creo que hoy día rompe esa tendencia que existía hoy día se rompió ya no sé por qué yo creo que habría que reflexionar más de eso porque hoy día ya no vemos no fue la expulsión o la deportación o el movimiento tan grande hacia el sur a pesar de la recesión económica yo creo que ahí estamos en una época que se rompió esos ciclos se rompieron ahora habría que ver elementos culturales sociales que mostrarían que no es tan fácil ya ahora expulsar remover a miles de personas como se hicieron en las recesiones anteriores y un último comentario acerca de la revolución no triunfante se temía mucho que regresara gente que efectivamente había salido de México por la guerra cristera o por por la violencia que se había generado durante la revolución durante la revolución mexicana pero a mí me parece que no si hay hay algunas referencias sobre esta situación de que no fueron beneficiados por la revolución de que la revolución fue un fracaso pero no es un no es un elemento fundamental ni es un elemento que esté muy presente en muchos grupos de la sociedad mexicana definitivamente no Muy bien podemos pasar a una segunda sesión de preguntas solamente tratar de completar la la presentación de Fernando con sus propios datos esto de la famosa campaña del medio millón según los datos de Fernando los organizadores lograron juntar 318 mil pesos entonces o sea de cualquier manera no fue tan creo yo y tú mismo lo dices no fue no fue un fracaso o sea si fue más de la mitad mucho más de la mitad muy bien seguimos con una segunda sesión está Dolores dos comentarios el primero es sobre el término de repatriación bueno yo participé en algún momento en la repatriación de guatemaltecos y salvadoreños a sus países después de los acuerdos de paz en los noventas aquí se utilizaba el término de repatriación porque de donde habían sido expulsados era de sus países no del país de destino no de México de hecho ellos se acogían voluntariamente a un programa propuesto por organismos internacionales para regresar voluntariamente tomar la decisión de regresar hay una tesis de maestría muy interesante que de maestría en antropología que escribió Iván Trapaga no sé si lo si tuviste ocasión de leerlo porque él empieza con una crítica a tu a ti por el uso y a otros académicos por el uso del término de repatriación como un concepto porque dice que el término mismo de repatriación en sí contiene una intención política por parte del gobierno mexicano y por parte del gobierno estadounidense es decir presentar como algo voluntario algo que en realidad es forzado un retorno pero no un retorno cualquiera sino un retorno forzado entonces él propone usar el término de deportación aunque en el lenguaje oficial estadounidense la deportación solamente tiene que ver con algunos de los que son regresados de manera forzada entonces esto era un pequeño comentario en cuanto al término el otro comentario es que me pareció muy interesante cuando pones la visión bueno en general tu exposición me parece muy interesante yo lo que conozco de este periodo en cuanto al proceso de repatriación no únicamente es a partir de lo que he leído que tú has escrito trabajo el periodo actual más bien y en ese sentido efectivamente yo veo muchísimas más diferencias que similitudes no veo muchas similitudes lo que es muy interesante justamente en cuanto a estas grandes diferencias es que cuando hablas de la visión negativa y la visión positiva de los repatriados en los dos hay un aspecto muy positivo que es la postura del estado frente a ellos el discurso estatal o el discurso gubernamental o de los estados incluso frente a ellos es decir en la visión negativa el repatriado pobre indigente en fin es un desamparado al que la patria está ansiosa de acoger en su seno entonces esto efectivamente resulta por eso resulta muy interesante tu propuesta de ver cómo está vinculado con el nacionalismo en la actualidad el deportado repatriado retornado como se le quiera llamar en los discursos oficiales generalmente es visto como un peligro un problema para la delincuencia para la inseguridad de la frontera norte de los estados de la frontera norte independientemente de que se vea como además sobre todo claro en algunas ciudades los deportados son en una gran proporción provenientes de cárceles centros de detención etcétera lo cual alimenta todavía más este discurso de la inseguridad vinculada con los procesos de repatriación gracias ¿alguien más? Guillermo sí pues también comentarios y alguna pregunta una vez de terminología una vez de terminología un poco en lo que apunta Dolores hoy en día hay un debate en México hablando de la violencia del narco de esa pornografía que hay de de centrarse en lo más tremebundo y ciertamente hay que buscar el límite entonces yo entendía que tú quisieras dar una visión de la repatriación que no no cayera ¿no? en los historiadores que te habían precedido pero ahí hay un problema efectivamente yo creo que son expulsados movimiento de población de origen mexicano a Estados Unidos a México es como que demasiado políticamente correcto tanto que vamos que uno dice como tú decías hablabas del niño que recordaba que venía sonriendo y contento porque su padre lo traía a México los niños judíos que iban a los trenes deportados también se ven en las fotos que van contentos con su padre entonces el problema es que creo que tienes que hacer el ejercicio y de hecho es una historia difícil tienes que hacer el ejercicio de no caer ni en un extremo ni en otro y ahí está la cuestión de amar a las cosas por su nombre hablabas de o sea saltas de los 350 mil creo que el Immigration and Custom Enforcement el último año fiscal repatriaron creo que 350 bueno repatriaron expulsaron de Estados Unidos a 350 mil complicado ya cuando uno lo empieza a pensar es complicadísimo no no pero no es que hay diferentes cifras luego los que toman la patrulla fronteriza se suman aparte pero si o sea que en los últimos tres años le estaba diciendo yo a Luis hay cerca de un millón y que recordaría Wentback en el año 54 que se habla de un millón de deportados hubo aquí también un artículo de ocho próceres del COLEF que hablaban de la repatriación del 29 y el presente y se saltaban la de Wentback que es que es importante entonces yo coincido contigo que no se pueden hacer comparaciones y si no te interesan menos aún pero a lo que yo sí lo que nos enseña el presente para un poco ver categorías proyectar categorías hacia el pasado que es un ejercicio peligroso es la heterogeneidad de esos 350.000 de los que hablas tú que yo siempre te he hecho caso a ti un millón o dos millones como que me suena muy para aquellos años me suena me suena una cifra exacerbada ¿no? sí o sea bien y entonces siempre me quedo con tu cifra te cito y luego recibes golpes ¿no? en las tesis pero creo que ahí sí tienes razón lo único que habría que ver es ver más la heterogeneidad las categorías que hay dentro de migrantes mexicanos porque como tú dices que lo has hecho lo has hecho en otros trabajos entre 50 y 60% habían nacido en Estados Unidos ¿no? entonces lo de repatriación es un argumento también para intentar generar otra serie de categorías ¿no? o sea seguramente habría a lo mejor algún repatriado porque quería voluntariamente volver a su patria y a lo mejor y a lo mejor ahí sí cabe lo de repatriado o sea lo que decía Dolores sobre los repatriados a Centroamérica sí tiene razón pero también el repatriado se puede utilizar con otros sendidos ¿no? o sea que para eso estamos para generar categorías luego sobre la xenofobia no sé si hay historiadores que hayan estudiado la xenofobia en aquellos años pero yo creo que y eso tenía que ver con el manejo de fuentes periodísticas un periódico siempre se hace eco de una línea editorial hay una ideología detrás igual eran los blancos nice de Polanco de aquella época y a lo mejor el discurso que se ve ahí hacia los repatriados puede estar distorsionado por perjuicios de clase ¿no? entonces hablando de la xenofobia hacia al extranjero al chino al judío bueno puede haber mexicanos judíos en aquella época y no eran extranjeros o al estadounidense yo habría que ver también si no se conecta con el racismo de parte de la sociedad mexicana hacia lo indígena ¿no? y ver si tuvieran si tuvieran conexiones porque a lo mejor de ahí el salto al clasismo hacia los compatriotas que vienen verlos como pobres los argonautas de los que hablaba la caricatura habría que aislar fino en ese tipo de cosas porque a lo mejor si encuentras líneas líneas que no tendrían que ceñirse en la xenofobia sino al revés tendrían que ver más con el racismo interno en México hacia el indígena hacia el ranchero hacia el pobre etcétera etcétera es decir la repatriación de moriscos y judíos en 1492 ellos encantados de utilizar la terminología y tenía algo más por acá pero yo lo dejaría ya con estos comentarios seguiré leyendo bueno muy bien yo creo que eso es lo que esperabas un debate ¿por qué no dejamos dos preguntas más y luego como gustes bueno pues antes que otra cosa felicitando al doctor por su trabajo y bueno mi pregunta va encaminada un poco al impacto de la expulsión la repatriación de la deportación específicamente en Baja California y hago esta pregunta porque hubo también un comentario que a lo mejor este cuantitativamente cuando uno ve la población en el siglo XX pareciera que no hay un salto importante del 30 al 40 y que se puede decir es que expulsaron mucha gente y se vino a Baja California sin embargo yo lo que tengo una idea es que es a partir de la repatriación que se empieza a poblar Baja California con familias porque antes de la década de 1930 bueno sobre todo entre el 10 y el 30 se ve uno de los índices de masculinidad están altísimos hay alrededor de 160 hombres en algún caso por cada 100 mujeres o cosas así y a partir de este momento como que también la forma en que está distribuido los grupos de la población empiezan empiezan a cambiar entonces mi pregunta va sobre cómo es la composición de estos expulsados si vienen la mayor parte son adultos y son mujeres y son niños y bueno qué impacto tiene específicamente en Baja California porque también tengo la idea de que la colonia de libertad se funda principalmente con repatriados entonces va por ahí Mariluardo no era una pregunta era un comentario también del punto de vista demográfico es que 100 números efectivamente en la actualidad pasaron creo los 350 mil pero entre la época y ahorita México la población de México se ha multiplicado por 4 entonces no sé o sea el número es el mismo pero no tiene es la proporción que hay que ver lo que representaba en ese entonces y lo que representa ahorita y solo siguiendo como tú decías estamos esperando la tesis de Enrique que esperemos contesta esas preguntas sobre el crecimiento de Tijuana a partir de la repatriación dirigido por Fernando Balanís se lo comentamos cuando hablamos de Baja California es que no solamente es Tijuana es que en Iquicari se llegan familias entonces ojo nada más con el tema Muy bien yo tengo ganas de polemizar con los de culturales pero dejemos a Fernando Ok yo creo que ya es necesario que aquellos que nos hemos dedicado a estudiar la repatriación le entremos a debatir ese término no sé de qué forma pero es es urgente es urgente porque dos dos anécdotas que van a servir más para ver qué complicado es esto fui a entrevistar a unas personas que se repatriaron en Bacun Sonora un lugar muy cerca de Ciudad Obregón entonces yo los estaba entrevistando y les decía bueno y ustedes cuando se repatriaron se me quedaban viendo y ustedes cuando se repatriaron hasta que uno de los que había llegado que entonces era niño me dijo nosotros nosotros no fuimos repatriados no somos repatriados a nosotros nos trajeron ¿sí? ¿qué empecé que empecé a pensar en ese momento? los papás sí vinieron con la idea a la mejor de repatriarse porque eran mexicanos los niños que traían que habían nacido en Arizona ellos no se sentían ni nunca fueron repatriados ni hoy son repatriados a pesar de que la gente del pueblo los ve como repatriados y les dice los repatriados el asunto es complicado de hecho yo inicié los primeros borradores que inicié para este libro fueron en ese sentido tratar de empezar a discutir esto era muy complicado es muy complicado no lo he resuelto otra anécdota o otro elemento que se suma más a esta discusión ¿se acuerdan que les comentaba que este es un tema de actualidad entre otras cosas porque en Estados Unidos algunos niños que fueron expulsados que salieron de Estados Unidos hoy están armando una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos bueno ellos utilizan el término de deportación inconstitucional no repatriación es agregarle otro a mi me parece interesante ese término de deportación inconstitucional me parece muy interesante yo creo que hay que dejar en muchos casos hay que dejar de hablar de repatriación pero contradictoriamente es inevitable esa muletilla esa herramienta que nos ayuda de alguna manera a ubicarnos en el asunto si hay que usar hay que hilar todavía más fino cuando hablamos de cierto tipo de retorno o cierto tipo de movimiento de población de norte a sur pero yo creo que hay que entrarle hay que entrarle hay que hacer una reflexión mucho más amplia porque con estos dos ejemplos bueno el asunto todavía se complica se complica mucho más cuando uno analiza al interior de una familia es complicado un comentario comentarás que a lo mejor si hay literatura acerca de genofobia en esta época si hay una importante bibliografía histórica sobre genofobia en esta etapa y muy marcada muy marcada y encabezada por el estado mexicano aquí lo interesante es que yo creo que ningún otro autor había visto que esto se relacionaba con un fenómeno que pasó llamado repatriación eso era lo interesante y creo que yo no le veo he leído diferentes artículos diferentes literaturas y fíjate que no le veo mucha relación con el racismo al indígena no sé habría que como dices explorar todavía más verlo con mayor cuidado el impacto en Baja California he tratado como de apartarme de ver estos impactos como que son más tangibles por el impacto más en la discusión de las ideas pero sin embargo algo que encontré aquí y que seguramente posteriormente lo voy a escribir es que me parece que sobre todo para Baja California el impacto tuvo que ver con que reactivó o fomentó la vida transnacional es decir entre los dos lados de la frontera ¿sí? ¿a qué voy? yo lo que he visto en las entrevistas que he hecho es que la gente ni se quedó totalmente aquí todas las familias ni se fueron a Estados Unidos hoy día hoy día las ves cómo se están moviendo las que se quedaron en Ensenada bueno algunos que fueron a Ensenada van de nuevo con sus parientes que están en San Francisco en Los Ángeles van y regresan la gente que fue a Valle de las Palmas o que está en Mexicali va pasa un tiempo en Las Vegas o pasa un tiempo en San Francisco es decir lo que yo veo es que se reactivó reactivó la vida fronteriza este movimiento de personas que no necesariamente se quedó en México sino que por lo mismo que ya eran ciudadanos americanos lo que hizo fue reactivar no sé falta repensarlo más analizarlo pero en términos generales es la visión que yo veo ese movimiento de personas que estaba del lado norteamericano llegó a México y reactivó impulsó esta vida fronteriza de ambos lados y definitivamente esta cifra de los 350 mil nos indica bueno que fue tremendo el movimiento de aquellos años y estamos pensando que para 1930 México tenía alrededor de 12 millones de pobladores y como comentaba al principio de la plática el movimiento de personas se ve en el periódico se ve en comentarios en caricaturas políticas se ve yo digo pensando en el presente yo he pensado que si hoy hubiera una repatriación un movimiento de población de norte a sur tan enorme surgirían chistes de repatriación como en esa época surgieron chistes de repatriación era un término muy común los repatriados repatriar es como muy cultural del mexicano usar la tragedia para usar chistes y creo que no se han usado muchos chistes de deportados o repatriados no sé es como un signo que ahí yo dejo en la discusión me parece algo que había dicho creo que si no debo de caer en el extremo de 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 lo primero la visión trágica que se ha escrito y ahora una visión pues más light diríamos ¿no? debo de tener cuidado debo de tener mucho cuidado sí y en el primer capítulo creo que es donde voy a dejar claro que bueno efectivamente lo que han escrito los otros autores tienen razón que fue una época de para muchas familias trágica que hubo muchas deportaciones expulsiones separación de familias que sí o sea existió eso ¿no? pero que bueno a mí me interesa ver otra cosa ¿alguien más? bueno yo no más voy a hacer un comentario rápido a mí me parece muy interesante el debate que iniciaron Dolores y Guillermo porque parece que que siempre es válido usar lo que la cultura clásica era para dar un discurso empezar por lo que decía en el latín el explicatio terminorum explicar los términos y yo creo que aquí si es confuso usar repatriación deportación expulsión para empezar yo creo que lo claro es lo que existe ahora que hace ICE el Immigration Customs Enforcement es clarísimamente una deportación porque no es voluntaria y es es un proceso administrativo que es remover físicamente una persona de un país y regresarlo a su país de origen pero esto no creo que pasó en los en los treintas según los mismos datos de Fernando y de otros no todos los que regresaron fueron forzados yo creo que estaríamos de acuerdo no todos fueron deportados de hecho las deportaciones como lo dice Fernando y otros historiadores no fueron bien organizadas quizás la más exitosa y tú lo dices fue la de los ángeles pero en el resto no hubo por otro lado hay testimonios y yo mismo en mis entrevistas de muchos años he oído de personas que regresaron por su propia decisión al no tener empleo déjame contarles una anécdota rápida entrevisté a una señora en Detroit que fue a las reuniones que hizo Diego Rivera y Frida Kahlo cuando en 33 estaban allá Diego Rivera estaba pintando sus murales sus famosos murales que ahora es lo único que vale la pena ir a ver a Detroit que es horrible y realmente es lo único que vale la señora dice que asistió a la reunión donde Frida y Diego estaban organizando el tren para repatriar a mexicanos y ella dijo ah pues que padre yo debo de tomar ese tren porque extrañaba mucho a su mamá y porque les daban el pasaje gratis y por eso se subió en ese tren ella estaba muy bien en Detroit tenía su casa era mexicana era de Guanajuato le iba bien tenía sobrinos nacidos en Estados Unidos la familia había emigrado desde principios del siglo ella vino a México en ese tren de repatriados porque extrañaba a su mamá regresó luego a Detroit sí un tiempo regresó después a Detroit pues entonces yo creo que es eso yo creo que es buena la llamada de atención porque esto que tú decías ahorita de una visión trágica que es separación de familias y masas y de personas expulsadas por la fuerza a una visión donde no todos van de vacaciones tampoco entonces como que habría que llamarle a las cosas por su nombre probablemente yo lo que he usado es llamar repatriaciones voluntarias y deportaciones forzadas o sea a lo mejor es demasiado exagerar pero para mí sí hay ese problema distinguir y con respecto a lo que decía el doctor Alonso de los ocho próceres del cole yo lo en el artículo ahí lo que decimos es del miedo a las repatriaciones era se repetía desde los treintas luego al final del programa bracero cuando pasó IRCA pero no en la Operation Wetback porque allí no hubo miedo fue algo una operación militar del general Swing que con soldados removió aquí sí deportó a un millón de personas entonces en México no se alcanzó a generar el miedo porque fue una operación militar rapidísimo por eso no cuenta allí y por eso no lo pusimos un comentario un comentario rápido respecto a lo que un aspecto que comentaste Dolores de el repatriado como peligro esta historia este libro que estoy escribiendo también contempla esa parte se enlaza es el repatriado como el indigente que va a ayudar a la sociedad civil en el norte de México pero también es el repatriado que representa un peligro que hay que sacarlo rápido y eso es lo que se hace en todas las ciudades del norte de México en la frontera se le saca rápido con la idea de que bueno se conviertan se cree que se van a convertir en bandidos en una carga social entonces hay que sacarlo rápido o sea si bien la sociedad civil ayuda con alimentos y les da a lo mejor un rato les da ropa hacen todo lo posible porque salgan rápido tanto en la frontera como en las ciudades del norte de México que vayan a sus lugares de origen si esa idea permea mucho en esta época también alguien más algún comentario si ya no hubiera ningún comentario me gustaría hacer alusión brevemente a la estancia que tuvo el doctor Alaniz y la participación que tuvo en los programas de maestría porque aunque finalmente estuvo adscrito al programa en desarrollo regional pues realmente fue una colaboración tanto con la maestría en tecnología como con desarrollo nos ofreció un curso está asesorando a un ya casi desado nos dio este seminario pero también participó en otros eventos publicó dos cosas aparte de avanzar en esta producción de este nuevo libro entonces yo creo que fue un año intenso en el que efectivamente la estancia sabática del doctor Alaniz que creo que reforzó en varios aspectos al postgrado y en ese sentido bueno pues ya la estancia del doctor Alaniz ya terminó quedamos en buenos ya términos como por decir respecto a esta estancia pero realmente la idea de tener hoy al doctor Alaniz era un poco generar como este cierre ¿no? este cierre en medio del debate con los alumnos con los colegas pues para decirle que pues estuvimos este muy a gusto con esta estancia y que esperamos tenerlo en otras actividades en otros eventos y no sé si que el marido quiera hacer alguna puntualización de algo que se me haya pasado no pues ya comentaste todo la colaboración que tuvimos de Fernando y con las maestrillas y ahí mencionamos a Enrique que está haciendo su tesis de maestría dirigida por Fernando entonces muchísimas gracias para todo tu colaboración no muchas gracias a todos ustedes Dolores ¿cuándo sale publicado el libro? estoy redactándolo estoy redactándolo estoy redactándolo lo quieren reseñar lo quieren reseñar yo creo que la propuesta de aquí debería de ser que tendríamos que hacer un coloquio nada más para discutir cómo definir repatriadas el coloquio de los no repatriados o algo así muy bien pues este yo creo que en otra ocasión ya estará aquí Enrique al frente para debatir sobre el crecimiento de la población de Tijuana sobre ese periodo Baja California no solo Tijuana en ese periodo es Tijuana ok bueno pues no me queda más que agradecer a Fernando su excelente presentación no solo Tijuana no solo Tijuana no solo Tijuana no solo Tijuana